Las elecciones sindicales determinan los actuales representantes en los colegios de la localidad. Hace tan solo unos días se llevaron a cabo las elecciones sindicales de 2010, cuyos resultados definitivos tendrán validez durante los próximos cuatro años. La consecuencia resultante de estas elecciones se produjo tras el correspondiente proceso de votación transcurrido entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde se acercaron a ejercer su derecho al voto las diferentes personalidades que componen el organigrama de cargos públicos en el municipio, desde bomberos y conserjes, limpiadoras, jardineros o profesores de guardería. El criterio de voto se dividió como así está establecido en dos urnas, una de ellas para los especialistas no cualificados y otra para técnicos y administrativos, un proceso de votación que finalmente estableció lo siguiente. Victoria Democrática de UGT en el caso de los especialistas no cualificados y de comisiones obreras en el apartado de técnicos y administrativos, cuya traducción definitiva en términos de representaciones ha resultado tres representantes de comisiones obreras por dos de UGT. Este escrutinio definitivo marcará y determinará las próximas actuaciones y decisiones que se produzcan por parte de los cargos públicos en su defensa y salvaguarda de los correspondientes derechos, deberes y obligaciones contraídas por el simple mero hecho y aceptar y desempeñar funciones laborales para un determinado organismo público.